Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. La UCEBA será representada a nivel internacional por uno de sus semilleros de investigación, el cual logró ser considerado dentro de la lista de los mejores, otorgado por la red Colsi. Para el magíster Jairo Gutiérrez Obando, rector de la Unidad Central del Valle, saber que el semillero de investigación de lingüística aplicada de la Licenciatura de Lenguas Extranjera hará parte del próximo encuentro internacional a realizarse en Brasil, es de gran satisfacción, pues da muestra del arduo trabajo que se realiza en la institución. Yo creo que es un avance y es una cosa bien importante para la universidad, donde ya empezamos a clasificar los semilleros de investigación. Creo que ha habido un fortalecimiento bien importante de los semilleros de investigación y obviamente con docentes que hacen parte de ese proceso. El apoyo de la rectoría y todo el cuerpo de docentes ha sido fundamental para obtener dichos resultados. Para el ministerio es muy importante la clasificación, o para nosotros también es muy importante la clasificación en Colciencias. La idea era arrancar con los semilleros de investigación hasta que nosotros lleguemos a Colciencias. Entonces, pienso que es una de las cosas bien importantes que nosotros estamos apoyando para que se vuelvan grupos de investigación. Entonces, es una forma también de estimular a los estudiantes, de motivarlos, de motivar a los mismos profesores. Entonces, y obviamente la institución está muy interesada, mientras más semilleros de investigación tengamos, pero obviamente que sean con proyectos inherentes a los procesos académicos de la universidad. Logros como este ya han sido obtenidos anteriormente por estudiantes de la UCEBA, lo cual reafirma el fortalecimiento que día a día toma esta estrategia educativa que incentiva la investigación. Hay dos semilleros de investigación, de derechos humanos, de derecho procesal, hay un semillero naciente de penal, en las licenciaturas de lingüística aplicada, en medicina, en enfermería, ya hemos tenido oportunidad, por ejemplo, de la representación no solamente en México, sino en Singapur, en Brasil, con estudiantes de medicina. Los exponentes del proyecto denominado El Aprendizaje por Proyectos Basado en el Enfoque Comunicativo en el Desarrollo de la Producción Oral en Inglés viajarán con todos los gastos pagos a Brasil para ser parte de esta Feria Internacional de Investigación. Noticias, las noticias que usted quiere ver.